A Francisco Moreno, mi Tocayo, catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tocayo, buenas tardes. Muy buenas tardes, jefe. Qué alegría poder disfrutar una nueva semana y poder hacerlo en tu radioescuchas. El único elemento renovable en la vida, o más bien que no es renovable, es el tiempo opaco. El silencio es el que nos permite disfrutar en nuestra mente el día hecho y el día por hacer. Solo en nosotros se forma un criterio para que pueda existir el valor más grande hacia la comunidad, que es la empatía. Ser empáticos nos permite distribuir las experiencias que todos hemos acumulado. Ser positivos nos ayudará a ser plenos. Y esto es cuando se goza de la vida académica. Y se tiene la enorme responsabilidad de dar forma y crecer a diario con los propios estudiantes. En la UNAM, en cualquier universidad, formamos y nos formamos para hacer que la vida de esa comunidad de alumnos sea más amable. Impulsar lo que ellos han logrado llegar a ser, es decir, llegar a una vida universitaria. Lograr que sus sueños puedan ser una realidad de vida. Y mi Paco es hermoso ser académico, pero aún más bello es poder participar en la realidad de los estudiantes. Aprovechemos estas vacaciones de verano para preparar la mente y el espíritu humano que nos permitan recibir a los estudiantes que llegarán a mediados de agosto a las universidades, particularmente a la UNAM. Pero más que a recibirlos, estar forrados de empatía con el escudo personal del orden. Y cómo descansa un académico estudiando Paco para poder enseñar a sus maestros y compartir lo que ha vivido. Y cómo se prepara uno para poder hablar con los radioscuchas de don Francisco Sea, preparando la mente, afinando el oído y degustando la razón. Sin más, jefe Sea, me da una gran alegría poder volver a escucharte y poder volver a razonar contigo. ¿Cómo va la vida? ¿En qué estado está México? Pues sí, y lo que falta, Tocayo. Exacto. Pero es una manera suave de poder compartir contigo cómo se prepara un académico. Y solo se prepara aprendiendo para poder enseñar. Tú y yo, ambos, tenemos hijos, que son nuestra mayor responsabilidad. Pero la mayor responsabilidad es no solamente pasar el tiempo con ellos, sino ser que su tiempo, que es el único factor no renovable de la vida, sea tan válido como su propia existencia. Por lo demás, jefe Sea, espero tener la oportunidad de volver a platicar contigo el próximo lunes, descansando y aprendiendo. Como debe ser, Tocayo. Fuerte abrazo. Dos para ti. Hasta pronto. Las dos de la tarde con 20 minutos.